Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo Aquí tenemos unas tiras left, que concretamente me tiene que venir otra Pero bueno, es exactamente igual y ya no la grabaré De GearBest, como he dicho, y a un precio muy 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 económico No sé si lo durarán, pero no sé si creo recordar que me costaron 75 centimos, vale También os digo que tiene pinta de ser un metro solo, el tirale Como decía, me costó exactamente 0.72, vale Ahora están a 1.18 Y bueno, pues son unas tiras, supuestamente por las características que pone aquí 18 vatios, 100 centímetros, con 10 led SMD 5730 y 12 vatios Water resistant, bueno, water resistant más o menos Tampoco os fieis, llevan la silicona esta por encima, vale Y bueno, pues es un metro, supuestamente de color blanco Aprovechando la otra herramienta que creo que no he hecho el vídeo Voy a ver si puedo pelarlo Bueno, más o menos he pelado ahí las puntas Ahí las tenemos Bueno chicos, supongo que habrá algún tipo de cambio de iluminación El plano más o menos podría ser el mismo, pero claro, esto tiene una diferencia de como 4 o 5 horas Respecto al vídeo principal que he empezado a grabar Pero bueno, el caso, lo que venía es enseñaros como, pues como luce Básicamente, aunque tampoco lo vais a apreciar Aquí tenemos un, este cable viene de una fuente de 12 voltios, vale Y si lo conectamos, pues ahí veis La capacidad que tiene El led La verdad es que comparado con El led Vamos a ver si lo puedo enseñar Comparado con ese led Veis, ahí llegáis a ver En los cuadraditos, vale Del led aquí Pues como es mucha más potencia Claro, si hay una tira más corta Pues con más La tensión es O sea, necesita menos vatios, digamos De potencia, en un corriente continuo Entonces pues pueden lucir más por eso Porque la fuente Yo creo que es de un router, vale Porque es lo que tenía a mano Y la fuente es de un amperio O sea, que no es una maravilla Es una fuente normalita Y ya veis lo que luce, vale Es un metro de tirales Lo mismo que tendríamos que hacer es Empalmarla con un conector especial Cortar los cables y lo que queráis En el caso de que queráis inventarla con 12 voltios Y un metro de tira adhesiva Y como siempre Con cinta de doble cara 3M Ya os digo Es una tira led baratita A mí en oferta me salió a 75 centimos Me tiene que venir otra Pero bueno Es el mismo Así que bueno Pues no me enrolla más Como estaba diciendo Nos vemos en el próximo video Un saludo y hasta la próxima